Música IWRG 2021 Kety Acompañado por Atomi Estola En la esquina contraria Desde Tehuacán, Puebla, llega ¡Rey Alcón! Acompañado De ¡Mexica! ¡Mexica! Como referís, la imponente presencia de Dani, el Galear Y el ídolo de las mujeres de todo Neucarpa, el Capu Acompañado por Acompañado por Acompañado por Alcón ¡Alcón! ¡Dalcón! ¡Yaaaah! ¡Venga, Kanku! ¡Venga! ¡Kanku! ¡Venga, Kanku! ¡Kanku! ¡Viva ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! 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 ¡Vamos! ¡Abajo! ¡Echalo abajo! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Vente! ¡Vente, sacamos un gol! ¡La ocasión para el ganador, el calendario... ¡El rey,iamo! ¡AlTO! Gracias por ver el video.